Pero hace 140 años murió Miguel Grau y hace 140 años nació de puntangamos a la gloria el caballero de los mares, el peruano del milenio. Su escaño vacío ha sido testigo silencioso de tantas crisis o de tantas repartijas, tanta normalidad venida a menos y tan cada vez menos excepciones a la regla de lo que es ser político en el Perú, de lo que es ser congresista en el Perú. Grau lo fue y vaya que su vida se extinguió en buena parte por la desidia y el desinterés de los políticos en el Perú por tomarse el país en serio. Así como hay políticos que hoy se quieren fugar apenas se disuelve el Congreso, así como hay políticos que hoy son prófugos, así como hay políticos que contratan asesoras que sirvieron al terrorismo, así como hay políticos que sostienen a la corrupción usando sus escaños, en su tiempo también hubo malos políticos que no lo escucharon cuando advirtió detalladamente el estado calamitoso de los buques de guerra y las carencias de la marina. Grau pagó con su vida el perro muerto que le tiraron los políticos de entonces y quién sabe si otra hubiera sido la historia si en los tiempos de Grau los políticos hubieran sido como él. Todos nos llenamos la boca hablando de Grau, del héroe, del sacrificio, de la carta a la viuda de Prat, de la caballerosidad poética y grandiosa al recoger a los heridos del enemigo, todos nos llenamos la boca hablando de él, pero se han puesto a pensar, sobre todo los políticos, qué distinto sería el Perú si en vez de llenarse la boca hablando de él, actuarán como él. Ni siquiera les pido a los políticos que sean completamente como él, sean como él la mitad, la tercera parte si quieren. Estoy seguro que la manera de hacer y ver la política cambiaría drásticamente y para siempre. Permítame, amable televidente, soñar esta noche en la que hace 140 años nació para siempre el peruano que más queremos y admiramos, pero el que menos imitamos. Tomemos solo la mitad de los valores de Grau. Si quieren todos y van a ver que no nos para nada ni nadie. Y dejaremos de ver esta villa a la que cada cinco años nos vienen a vender el cuento y casi todos, casi todos, esos mismos que nos vendieron el cuento, terminan como un codinome. Dejen de hablar tanto de Grau y sean de una buena vez como Grau. Esto lo he escrito esta noche porque quería compartirlo con ustedes sobre esta fecha tan importante y a este héroe magnífico, pero que hay que estudiar e imitar. El presidente Vizcarra se refirió en el día a Grau. Gracias. Gracias. Gracias.